Buenas a todos surcadores del misterio y bienvenidos a lagranjahumana.com Hoy charlaré sobre una pareja de títulos que intentan refrescar el mundo de los juegos de aviones en el apartado indie Por lo tanto tenemos dos juegos de nicho, de avioncitos, pero con un denominador común El de controlar el pájaro de hierro que hacía temblar de miedo los indígenas perdidos por Vietnam Cuando veían uno de estos lanzando napalm Y aparte rima Por lo tanto, y picándomela con un canto, empecemos por Air Heard Hoy estoy hecho un poeta Air Heard nos cuenta la historia de una chica apenas que perdió a su padre Vive en un mundo de fantasía donde hay islas flotando y la pesca se realiza en las alturas Nosotros somos la chica a esta dramas, huérfana, y tenemos un fructífero negocio de massage con final feliz Pero esto el juego no te lo dice, tienes que suponerlo Además, como tapadera tiene un taller y se dedica a pescar para sacar unos dólares El título es raro y es difícil de explicar, pero lo intentaremos Como aquella vez que tenías que contarle a tu mamá como te habías quedado embarazada teniendo 14 años, era difícil, ¿verdad? Total, tenemos nuestra casa en una ciudad flotante, así un poco de barrio pobre Y el cielo está delimitado por su altura En cada zona tendremos unas islas, pececitos voladores que podremos capturar y otros aviones pululando por ahí Si queremos subir más arriba tendremos que buscar una especie de estación de lanzadera que nos subirá al siguiente piso Contra más subamos, iremos alejándonos más de las zonas pobladas e iremos encontrando piratas y mejor botín en forma de peces o aceite Cuando estés muy tocado tendrás que descender de golpe a tu base para gastarte los dineros en mejorar el avión Craftear nuevas mejoras y volver a subir empezando desde abajo Las primeras horitas se hacen entretenidas, porque la mecánica es chula Además, el hecho de tener que ir mejorando el avión, pues como en todos los juegos, vicia El problema radica en lo limitado que es el gameplay Muchas veces durante los combates hay tanto caos y tu avión se controla tan poco intuitivamente Que ganar será cuestión de suerte más que otra cosa Además, una vez te derriben, si te estrellas, puedes perder todas las mejoras que tengas en tu avión en ese momento Haciendo que tengas que empezar el juego casi de cero Y ya estamos con las decisiones que tocan las pelotas Me parece bien que quieran poner la dificultad elevada a los títulos indies para que nos duren más de una tarde Pero si lo hacen, que lo hagan de forma justa Que me maten porque soy un paquete, no porque el control del avión sea horrible Así que me vicié hasta que me mataron y perdí todo lo que había conseguido en un par de horas de juego Por lo tanto, y no siendo un mal juego, sino más bien un juego que está bien, sin más Yo lo crucifico de mi Steam porque sé que no lo voy a volver a jugar en la vida Por otro lado tenemos Age of the Luftwaffe Squadron Los nazis se han vuelto tolocos y atacan a Estados Unidos con sus aviones en una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial Nosotros somos el comandante de un escuadrón y siempre estaremos con 3 aviones más Cada uno con sus habilidades únicas Aquí nos encontramos con una vuelta de tuerca de la fórmula original de siempre Imaginad pillar un arcade de aviones de los años 80, le metemos 4 cosicas modernas y ya está La base es la de ir pasando pantallas, esquivando disparos, eliminando a nuestros enemigos para pillar powerups y demases Vamos lo de siempre Con el extra, que tendremos historia, conversaciones entre los personajes, habilidades, subida de nivel El juego no está nada mal y en ocasiones parece un bullet hell Por contra los escenarios están demasiado sobrecargados de información De colores, de cosas Y eso hace que ver los disparos sea un caos Porque además nosotros vamos en un escuadrón de aviones, como he dicho Y nuestros aliados no pararán de usar habilidades y mierdas Por lo tanto entre los disparos, explosiones, enemigos, nuestros aviones, el escenario Y que nuestros aliados empiezan a brillar y hacer destellos porque van usando habilidades Pues acabas por no entender una puta vida de lo que está pasando en pantalla Que tampoco importa mucho porque tienes barra de vida y varias vidas Vamos, que morir es bastante difícil Un título que imagino que se ha intentado modernizar en exceso Porque a los puristas del género les parecerá demasiado caótico Y a los casuals de los arcades de aviones como yo, pues ni fun ni fa Me parece tan entretenido como jugar al Snake, el Snake del Nokia, ya sabéis, el 5110 Igual sois vosotros muy jóvenes como para entender esta referencia ¿Los recomiendas? Pues mira, os voy a ser sincero, ¿vale? En el guión me he olvidado de poner lo que vale cada juego Así que nos lo vamos a inventar otra vez Porque esto ya lo hicimos una vez Air Heard cuesta 3 doblones de madera Y el juego, a primera vista está bastante bien Es original y tiene el rollo este de ir mejorando el avión Y eso siempre llama la atención Porque todos los juegos que puedes mejorar y subir de nivel Se vuelven adictivos porque quieres hacerte más poderoso para sentirte más poderosa Pero en Air Heard es una mierda porque la que te revienten o te estrelles Vas a perder todas las mejoras que tengas en ese momento en el avión Con lo que prácticamente, si has invertido durante horas en conseguir buenas mejoras Y si las has puesto a tu avión y no tienes nada más de repuesto Vas a perder todo lo que hayas conseguido en dos horas Por lo tanto, te vas a cabrear Y con que el juego no te ha costado nada porque te lo han dado gratis Pues no vas a volverlo a jugar nunca más Que es mi caso Así que no lo recomiendo Ni que valiera un euro lo recomendaría Tomar por culo a Air Heard de mierda Por lo menos No, esto ya lo digo en serio Es decir, ya lo he dicho antes Si pretendes hacer un juego indie Por lo menos haz mecánicas que sean entretenidas Porque al fin y al cabo Sí, los juegos también tienen que ser difíciles Y no es una mierda, es una aburrida Coño, ya, pero en los videojuegos La piedra angular es el entretenimiento Y si no te entretiene Si te amarga la existencia ¿No? Entonces Pierden su sentido totalmente Y Air Heard Pues pierde su sentido Porque te amarga la existencia Luego tenemos el escuadrón este El Age of the Luftwaffe Squadron Y no sé Pues lo que he dicho antes Es un juego de estos tipo De navecita De disparos Que se ve desde arriba Clásico De recreativa De los años 80 Años 90 Una hueca de tuerca más Que no sé muy bien Cuál es el modelo de negocio Del juego este Porque ya te digo Este juego A la gente más purista A los fans de este tipo de juegos No les va a atraer Porque es demasiado moderno Y tiene demasiados coloritos Y demasiadas movidas Y demasiadas historias Y a la gente como yo Que ni funifa estos juegos Pues con que ni funifa Tampoco lo vas a comprar Es decir Si no te atraen los juegos De este estilo ¿Para qué coño Te vas a comprar un juego De este estilo? ¿No? Entonces pues no lo entiendo muy bien ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿No? El momento que se sentaron Los creadores del juego Con la productora O entre ellos Vamos a hacer un juego de naves Esto chulo De estos tipos Años 80 Pero super moderno Tan moderno Que la gente que le gustan Los juegos de los años 80 De disparos No le guste este juego Vale ¿Cuánto necesitas? 1000 euros Para hacer el juego 1000 euros No sé Porque luego te dejas 500 en putas Y 500 en cocaína Pues dame 2000 Así 1000 para el juego Y 1000 para mis gastos personales Entonces pues Se juntaron todos Que eran 4 en el equipo Y se fueron de putas Pero claro 500 euros para 4 Tampoco daban putas De mucha calidad Entonces se fueron a A un restaurante chino Y dejaron de propina 100 euros cada uno Entonces A ver Nadie entendía nada Porque dejaban 100 euros de propina Cada uno en su plato Hasta que la anciana del lugar Que había vivido La segunda guerra mundial Y había tenido que comer Mucho rabo Para poderse pagar La galleta de la fortuna Pues Entendió Ese mensaje críptico Y entonces La abuela Se quitó la dentadura Y les hizo ¿Por qué explico estas cosas? ¿Por qué tengo una mente Tan corrupta? Pues porque sí Y si no te gusta Te jodes Porque esto es mi canal Y es mi dictadura En fin Que no recomiendo Ninguno de los dos juegos Ya sabéis Un vídeo más Que me pongo a cagar En los juegos Y digo barbaridades Porque puedo Un besito a todos Especialmente a la china Vieja Sin dentadura ¡Gracias!